¿Cómo se encuentran, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Este es un videazo, creo yo que es el mejor video que yo he escuchado de un diputado de la historia del Salvador. O sea, de la historia, incluyendo los dipurratas, incluyendo la era de la bancada Sian. Estoy escuchando una señora que por fin toca esos cimientos, pero con un análisis para que usted lo entienda pero también lo hace para que entienda cualquier tipo de persona con alta evaluación académica o no tanta. Escucha lo que dice María Chichilco. O sea, yo lo he escuchado y digo, va, esta mujer de verdad se merece un premio Nobel. Escuche usted lo que dice María Chichilco y cómo inicia esto en la sesión que la han invitado. Con esta invitación porque es la oportunidad de poder decir alguna cosa, ¿verdad? que para bien de todos. En primer lugar me voy a referir porque esta es la, y gracias a la compañera, porque he hecho una presentación del tema sobre los cuidados del adulto mayor desde los ojos de la Asamblea Legislativa, que son los que construyen la ley. Quiero decirles que la obra pública es amplia, pues. Ustedes van a revisar, ustedes son los que hacen la ley, pero sería una cosa buena que hubiera una revisión de tal manera que cuando se va a construir una obra pública, la ley pública prive la necesidad pública y no la necesidad privada. Voy a darles un ejemplo. Un pozo de agua. Hay una comunidad que no tiene agua, pero el lugar donde hay agua es privado. Yo pienso que la ley debe comprender allí un artículo o una parte en su articulado donde diga que el dueño de esa parte habrá que indemnizarle para que esa agua esté en función de la comunidad. No sé, tal vez no me logro expresar, pero yo quiero decir que prive la necesidad pública al interés privado. No estoy contra los privados, pero los beneficios o los teneres privados, no estoy en contra de eso, pero cuando hay de por medio una necesidad de la comunidad hay que priorizar en ella. Uno. Dos. Que también cuando el Ministerio de Obras Públicas hace, por ejemplo, una calle, que se toma en cuenta que hay que dejar una parte para que camine el peatón, porque hay carreteras donde son el hilito y no hay donde apartarse uno. Y entonces tiene de rigor el empresario que está comprando ese proyecto, de ese tramo de calle, por decirlo así, tiene que tener en cuenta que tiene que dejar un brazo para el peatón, aunque sea en el último rincón del país. No es que allá, como son los cantones, hay que hacer un medio enlechadito, en una cosa que a duras penas cabe un pica. No, no puede ser. La gente somos personas con valores y con dignidad desde lo más recóndito, de la zona más rural hasta la zona más urbana. Eso quizás como para que lo contemplen ustedes en la construcción de esta ley. Por otro lado, como a esta comisión también, esta comisión va a ser la ley de obras públicas y de transporte y de vivienda, algo así dice por ahí, ¿verdad? Las tres cosas, ¿verdad? Aprovechemos, sí, porque allí va a ir. Miren, una cosa grandiosa es que esta comisión aporte al pleno un dato grandioso y es que los… que haya, primero que haya un ordenamiento en los lugares. Les digo esto porque yo peleé por el ordenamiento de Chalate, voy a decirles, perdónenme que saque aquí a colación algunas cosas, pero es lamentable que no pudimos lograrlo porque a nosotros nos hicieron un estudio por parte del BMT, hace, digamos, como en el 2010, 2011, y nos dijeron a un esfuerzo que tenemos en Chalate, que se llama Mesa para el Desarrollo de Chalate, porque habían ahí unos de esos taxis que son motonetas y les ponen un gran peligro que se cayeran los viejitos. Entonces, nos dijeron que debía de ser taxis, carritos, ¿verdad? Y nos dijeron que Chalate, según el estudio, arrojaba que solo le cabían 60 taxis, nos dijeron a nosotros. Pero lamentablemente, el viceministro de ese tiempo, así por debajo de la mesa, le vendió la posibilidad de más de 100 taxis más. Uno de ustedes va a Chalate, vayan por favor, hundilla, para que miren, no cabemos, eso está colapsado ya, porque hay taxis hasta decir ya no. Y no crean que cobran barato, un peso le cobran de aquí a allí, ¿ve? Entonces, no es que abundó para ser más accesible a la bolsa del usuario. Pero eso, digamos, como no es como lo más, lo mejor. Lo mejor es que haya un ordenamiento. Ahí, lo que ella dijo, los tres puntos me parecen buenísimos. De uno, siempre se tiene que ver lo que sea público, o sea, mejorar donde no haya acceso al agua, y otras colonias sí la tienen, y por qué uno sí, y otros no. Y otros, que las carreteras son bien angostas, eso me he fijado, son bien angostas, y uno casi que tiene que hacer la de Spiderman, subir en las paredes para uno pasar tranquilamente. Para mí, estas han sido las mejores palabras que ha dicho María Chichilco. ¿Usted qué opina de lo que ella dijo? Déjeme abajo sus comentarios, brother. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.